¡Adiós! ¡Adiós! Está todo divertido Está todo bien ¡Adiós! 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 ¡Institut! ¡Este todo bien de trico! ¡Oh! ¡Esto se ve amarillo! ¡Ah, bien! ¡Oh! ¡Mira! ¡Esto es amarillo! ¡Esto es... Rojo, que daltonismo. El daltonismo. Tus tenis son blancos con negro. Estás todo blanco. ¡Ese! ¡Este tecno! Cuando miro hacia adelante siento como brota lo negro de este cromosoma. Vuelve a respirar el adiós caminándose de paz al alcohol. Y los días tan irrepetibles, ¿cómo puedo disfrutar ya? ¿Vean? ¡Este jazón! ¡Este jazón! ¡Este jazón! ¡Este vio! ¡Este fotografía! ¡Este tío! ¡Este tío! No puede estar perfecta, vale un solo día. Se le pega el suelo. Puede quitarla todo un poco con el suelo. Que de repente lo hagas así. No, deja tú, lo voy a hacer así. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Gracias! 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 Otra más, otra pregunta más, con toda confianza, solo les enjaramos un poquito de paciencia, ¿sale? La idea es atenderlos, con toda confianza. Está bien, perdemos clase. Otra más. A ver, vamos a dar un margen de... A ver, allá, caballero. Silencio, por favor. ¿Cuántos bimestres? Al año usted debe de recibir lo que corresponde a 10 meses, 5 bimestres. El primer semestre de este año, de este ciclo, de este año, vamos a hablar de 2020, tiene 6 meses, es decir, 3 bimestres. No sabemos si van a ser 3 pagos o uno por cada bimestre, debiera de ser así, pero por logística se han concentrado 4 meses en un solo pago. No sabemos si se van a concentrar los 6 meses en un solo pago o pudieran haber 2. Entonces, el único periodo que no se paga la venta y se dijo, ¿qué cosa? Julio y agosto. ¿Por qué? Porque es periodo vacacional. ¿Estamos? Otra más. Gracias. Otra más. ¿Allá atrás? Señorita, vamos a darle, para que vean que hay. Vamos a darle libertad de expresión. Silencio, por favor, silencio. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. Las cinco secciones son estas que vienen de aquí arriba. Archivo, inicio, en la otra parte. Mucha nueva. ¿Cuál es la correspondencia vacía? ¿Qué teníamos que hacer primero? ¿Qué teníamos que hacer? Ir a la cinta de la correspondencia. Después. ¿Nadie puso atención? Sí. ¿De la correspondencia vacía? ¿Ahí viene su libro? ¿De la correspondencia vacía? No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.